Hola, ¿qué tal? Estudioso y estudiosas de las mates, esto es Atria Spain, tu canal de matemáticas, y yo soy José Pélez Torres. ¡Comenzamos! En el primer vídeo de derivadas de un curso que en total va a tener, yo creo que más de 10 vídeos, vimos la definición de derivada de una función en un punto y su relación con las rectas tangentes. Pero dejé en el aire ese vídeo. Ah, si no lo has visto, aquí te dejo una etiqueta para que lo puedas ver. ¿Por qué lo tienes que ver? Porque si no, no te puedes enterar bien de lo que es este vídeo. Os emplacé para este vídeo, para este segundo vídeo, donde íbamos a demostrar la relación que existía verdadera entre la definición de una función en un punto o la derivada de una función en un punto o la derivada de una función simplemente con la recta tangente que pasa por ese punto en concreto de la función. Ahí es donde va a surgir la magia, la magia de las matemáticas. Os lo voy a demostrar de una manera muy sutil y muy bonita. Nos vamos al ordenador. Bueno, ya estamos en el ordenador y tenemos aquí una función. Esta función está elevada a n. Entonces, si cogeis la tabla de las derivadas, os van a poner que las funciones elevadas a n serían, a la hora de derivar, bajamos el exponente multiplicando la propia función. n por f de x. ¿Cuál es el nuevo exponente? El nuevo exponente sería restarle 1 al exponente que había antes. Por eso pone n-1. Y lo hay que multiplicar por la derivada sólo de la función, no de la función elevada a n. Aquí vemos un ejemplo. g de x igual a x al cuadrado. ¿Quién es mi f de x? Mi f de x es x. Si os fijáis, f de x es la parte que no está elevada, es decir, x. ¿Y quién es n? Pues en este caso, está elevado al cuadrado, pues sería 2. Por lo tanto, la derivada sería, si fijaros, si me traigo aquí esto, tendríamos n que vale 2, sería 2, por la propia función x. ¿Elevado a qué? A n-1, que es 2-1. Y por la derivada de x, y la derivada de x es 1. Por lo tanto, si hacéis los cálculos, se quedaría 2x. Es decir, la derivada de g de x, g' de x, es igual a 2x. ¿Verdad? Bien, esto es según la tabla que tenéis de derivadas. Según la tabla de derivadas. Pero ahora bien, nosotros nos vamos a la definición de límite. De una... La definición mediante el límite de una derivada. La función es la misma, x al cuadrado. Entonces, la f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, según la definición que vimos en el vídeo primero, f de x más h menos f de x partido de h. Recordad que si no habéis visto el vídeo primero, lo vais a tener en la descripción y en etiquetas a lo largo del vídeo. Y recordad también que si los límites se os dan un poco más regular, etc., es importante para este tema. Y os voy a dejar también en la descripción y en otras etiquetas del vídeo, a lo largo del vídeo, cursos de... Un curso que tengo de límites. Por lo tanto, no os perdáis nada, nada, nada de este vídeo. Aquí tenemos la sustitución de esta fórmula. Es decir, aquí me dicen f de x más h. ¿Qué quiere decir esto? Que la función a lo que tiene dentro del paréntesis, le tengo que poner x más h. Es decir, que a la x que hay aquí dentro, le tengo que poner x más h. Entonces, si yo tengo x cuadrado, esa x sería x más h. Dicho de otra manera, ¿qué le hace la función f a la x, a lo que tiene dentro? Lo eleva al cuadrado. ¿Qué le hace la función a lo que tiene dentro? Lo eleva al cuadrado. x más h al cuadrado. Menos f de x, que sería menos x cuadrado partido de h. Desarrollamos este binomio. Primer error. Cuando desarrolláis identidades notables, normalmente lo hacéis mal. ¿Hacéis el cuadrado del primero? Muy bien. ¿Hacéis el cuadrado del segundo? Muy bien. Pero os quedáis ahí. Y no hacéis este término. El doble producto del primero por el segundo. Un truco que os voy a dar es, multiplicáis ambos, x por h, que es xh, y lo multiplicáis por 2. Por eso es 12x por h. Esto se suele olvidar y por lo tanto va mal. Las x cuadrado con menos x cuadrado se van y me quedaría 2xh más h cuadrado partido de h. Saco factor común h del numerador. Es esta h y me quedaría 2x más h. Divido entre h. Las h se van y me quedaría el límite cuando h tiende a cero de 2x más h. Como h tiende a cero sustituyo y me quedaría 2x. Efectivamente, me da lo mismo la definición que en las tablas esas que encontráis por internet y que en el primer comentario que tenéis de este vídeo lo vais a tener también. ¿Vale? Luego más adelante voy a hacer lo mismo demostrado de otra manera con las tangentes. Eso lo haré en papel. En papel. En mi papel. En la zona de papel. Esta es la zona de ordenador y la otra zona es la zona de papel. Seguimos. Por ejemplo, otro ejemplo de la tabla. La función seno de f de x se deriva como el coseno de f de x por la derivada de f de x. Es decir, la derivada de f de x por el coseno de f de x. Es fácil. Imaginaos que tenemos el seno de x. Nuestra función, según esto, es x. Por lo tanto, fijaros. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cuál es la derivada de la función x? 1. Si yo derivo de x, me queda 1. Que es esto. Y como la derivada del seno de f de x es el coseno de la propia función, pues me quedaría coseno de x. Por lo tanto, su derivada es coseno de x. Bueno, vamos a demostrarlo por la definición. Para demostrarlo por la definición, necesitamos dos cosas. Dos cosas que no se ven en este curso. Una, son razones trigonométricas, relaciones trigonométricas, entre la suma de senos, resto de senos, de ángulos distintos, etc. Es decir, mirad, tenemos aquí la definición de la derivada de una función en un punto, o la derivada de la función. Sustituimos. ¿Qué le hace f a la x? Le aplica el seno. ¿Qué le hace f a x más h? Pues le aplica el seno. Menos f de x, pues menos seno de x partido de h. Bien. Ahora, esto es una relación trigonométrica. La resta de senos de ángulos distintos es igual a dos veces el coseno de la suma de los ángulos dividido entre dos por el seno de la suma de la resta de los ángulos dividido entre dos. En internet hay multitud de tablas, en la descripción os voy a dejar esta relación. Esta relación. Entonces, si sumamos x más x más h, me quedaría 2x más h, y si restamos aquí solo me quedaría h, h medios. Bien. Como el límite de h tiende a cero, hay otra parte que no se ve en este curso, que son los infinitésimos. Que el seno de cualquier ángulo es el propio ángulo. Entonces sustituyo el seno de h medios por h medios. No os preocupéis si no sabéis bien este tipo de límites, porque yo a lo largo de todo este proceso, de todos estos cursos, daré estos infinitésimos. Al igual que os digo que sabiendo las relaciones trigonométricas, la trigonometría, podéis también desarrollar este límite. Y también por otra parte os comento que demostrar este tipo de límites normalmente se hace en cursos muy superiores. En el bachillerato, quiero decir, en primero y segundo bachillerato aquí en España, o si tenéis, a lo mejor, si estáis en Sudamérica, en otros países, alrededor de 16, 17, 18 años, los infinitésimos no se suelen utilizar. Entonces, he sustituido el seno de h medios por h medios. Operando, este 2 bajaría el denominador y me quedaría 2h. Este 2 con este 2 se va, esta h con esta h se va, y me quedaría el límite cuando h tiende a 0 del coseno 2x más h. Pero claro, si el h tiende a 0, al sustituir me quedaría 2x partido de 2, los dos se se van y me quedaría el coseno de x. Aquí está la magia. Hemos demostrado que efectivamente, por la definición de derivada, mediante el límite, la derivada del seno de x es el coseno de x. Muy bien. Pues ahora vamos a pasar a una herramienta matemáticas que es oro puro para vosotros. Es decir, si yo no sé cómo se deriva una suma o resta de funciones, o un producto, o una división, mal vamos. Por lo tanto, debéis de aprenderos estas formulitas. Son muy fáciles, son muy fáciles. Y a la hora de que, en el momento que hagáis 3, 4, 5 ejercicios de estas características, se os van a quedar. No son difíciles. La derivada de una suma o resta de funciones es la siguiente. Imaginaros que vosotros tenéis una función h de x que consta de la suma o resta de dos funciones. ¿Cuál es la derivada de h de x? Muy fácil. Deriváis por una parte f de x y le sumáis o la restáis dependiendo la derivada de la otra función. Fácil. Fácil. Muy fácil. Esta la vamos a aplicar a lo largo de todos los vídeos. Esta otra, que es la del producto, también la vamos a aplicar en multitud de ejercicios a lo largo de todos los vídeos. Si yo tengo una función donde consta del producto de dos funciones, la derivada sería derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar, el primero me refiero a la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Es decir, f' de x por g de x más f de x por g' de y. Y por último, la derivada de una división, cuando yo tengo la división de dos funciones, la derivada tendría esta formulita. En el numerador, derivada de f por g sin derivar menos derivada de g por f sin derivar dividido entre la función que está en el denominador al cuadrado. Bien, no os preocupéis que esto lo vamos a ver en multitud de ejercicios a lo largo de todos los límites que vamos a hacer en los distintos vídeos. Lo que habéis visto hasta el momento en este vídeo ha sido cómo resolver la derivada de una función mediante el límite, mediante su definición. También nos emplazo a que veáis el curso completo, aquí os lo dejo, de límites, porque si no sabéis límites este tipo de ejercicios os va a resultar bastante difícil. Ya os he dejado una etiqueta donde vais a poder ver un curso completo de límites. Por otro lado, en la red, en la web, en internet, en Google, etcétera, etcétera, en cualquier otro buscador vais a encontrar multitud de tablas de funciones derivadas, funciones elementales y funciones más, digamos, más complejas. Yo os aconsejo siempre os aconsejaré tener una tabla al lado. En el primer comentario de este vídeo os vais a encontrar un enlace a una tabla que yo, de las miles que hay, millones que hay en la red, os he puesto para que la tengáis a mano. En el primer comentario, recordadlo, miradlo, porque esa tabla la tenéis que tener siempre a mano. A lo largo del desarrollo del curso, a lo largo de todos los vídeos que vamos a ir haciendo, nosotros vamos a ir desgranando poco a poco cada uno de esa tabla, porque en un solo vídeo se hace larguísimo, sería una clase impresionante, sería un vídeo de mucho tiempo, de demasiado tiempo y me gusta hacerlo en los vídeos más cortos. Ahora, no te pierdas lo siguiente, la magia de las matemáticas aflora en todo su esplendor, será la primavera, os voy a demostrar cómo a partir de una función se va a hallar la derivada mediante las rectas tangentes. Por arte de magia ya estamos aquí en el papelito. Aquí os he representado, fijaros que en el ordenador os he demostrado por la definición que la función f de x igual a x cuadrado tiene derivada 2x, ¿verdad? Pero, obviamente, yo quiero demostraros que hay una relación directa entre la función y su derivada y la tangente que se representa o que pasa por un punto que pertenece a la función. Y vamos a ver verdaderamente a través de las tangentes si yo llego a que gracias a la función f de x cuadrado puedo llegar a la derivada 2x. Bien, aquí es donde de verdad es donde me gusta ser divulgador de matemáticas porque me considero más divulgador de matemáticas que matemático. Matemáticas para mí son palabras mayores. Pero me emociono mucho a la hora de poder explicar estas demostraciones. Esta es la magia de las matemáticas. Que gracias a esta magia hay coches, hay ordenadores, hay viajes espaciales, hay trenes, etcétera, etcétera. Gracias a todo esto, la humanidad ha ido creando poco a poco muchísima tecnología para avanzar en nuestra humanidad. Fijaros, en azul yo he representado la función x al cuadrado que es una parábola, una función cuadrática. Si no se acuerda de lo que son las funciones cuadráticas os voy a dejar aquí un enlace a funciones cuadráticas para que las veáis cómo se representan, cómo se obtiene el vértice, etcétera. Entonces hemos representado en azul la función cuadrática x cuadrado, es decir, cuando x es igual a 1 la función 1 al cuadrado es 1, cuando es 2 es 4, cuando es 3 es 9, ya no he representado más porque se sale de madre, ¿no? Y igual el menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4, menos 3 al cuadrado es 9, y así, y hemos representado la parábola. Bien, 0 al cuadrado es 0, como podéis usar. Ahora, en rojo, en rojo lo que he hecho es lo siguiente, he representado estas rectas paralelas a cada uno de los puntos. He representado tanto en un lado como en otro, en el punto 1, menos 1, 2 y menos 2, porque ya los demás se me quedaban muy concentrados y con esos puntos me va a servir, va a valer, va a ser muy didáctico. Entonces, lo que yo quiero tratar de encontrar es esta recta tangente a ese punto, o esta, o esta, o esa, ¿qué pendiente tiene? Es decir, ¿qué inclinación tiene con respecto al eje X? ¿Qué inclinación tiene? Como podéis observar, perdón, como podéis observar, en el 0 no tiene inclinación, no tiene inclinación, por lo tanto, la pendiente de la recta que pasa por aquí, en el 0 es 0, porque no tiene inclinación. Sin embargo, si yo trato de hacer la pendiente de esta recta, fijaros, fijaros, fijaros en el detalle. Si yo avanzo una unidad en el eje de las X, el eje de las Y avanza dos unidades. Este es el avance, por lo tanto, la pendiente es un 2. Se puede calcular de forma analítica de otra manera, pero para hacerlo de una forma un poco vulgar y rápida, lo podéis tratar de esta manera. Si os lo piden en cualquier examen o tal, lo hacéis de una forma analítica con la definición de pendiente en la que vimos en el primer vídeo de tasa de variación media, por ejemplo. Si nos vamos al segundo, a la segunda recta tangente a este punto que pertenece a la gráfica X cuadrado, si os fijáis, si os fijáis, si variamos un valor en el eje de ascisas, ¿cuánto varía la recta? Uno, dos, tres, cuatro, por lo tanto la pendiente es cuatro. Si lo hacemos por el contrario en estas dos rectas, lo que ocurre es que nos van a dar los mismos valores, pero aquí lo que ocurre es que son negativas, ¿por qué? Porque van hacia el lado negativo, tienen decrecimiento, son pendientes negativas, tanto aquí, menos dos y menos cuatro. bien, ¿qué ocurre si solo tomamos las pendientes? ¿qué ocurre? Cuando la X vale cero, ¿cuánto vale su pendiente? Cero. Cuando la X vale uno, ¿cuánto vale su pendiente? Dos. Dos. Por lo tanto, lo represento con este punto. Cuando la X vale dos, ¿cuánto vale su pendiente? Cuatro. Por lo tanto, lo represento con este punto gordo, pero es que no tengo otro. Si nosotros hubiéramos hecho las infinitas pendientes que tiene esta gráfica, nos hubieran dado valores, valores distintos. Ahora, cuando es menos uno, ¿qué pendiente tiene? Menos dos. Fijaros. Menos uno, menos dos. Aquí, este punto. Cuando X vale menos dos, ¿qué pendiente tenemos? Menos cuatro. Es decir, menos cuatro. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué función es esa? ¿Qué función es esa? Voy a poner esto aquí. Voy a representar los puntos, los puntos que me han dado. Es decir, este, 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 y este. Si nosotros hacemos ahora esto, recordar que estos puntos, si los unimos, forman una recta. Fijaros qué recta es. Esa recta. ¿Qué ocurre con esa recta? ¿Qué ocurre con esa recta? Mirad, fijaros, aquí tengo la X y aquí tengo F de X. Bueno, en este caso voy a poner F' de X. Si la X vale 0, la F' de X vale 0. Si la X vale 1, la F' de X vale 2. Si vale 2, 4. Si vale menos 1, sería menos 2. Si vale menos 2, sería menos 4. Si os fijáis, esta recta, esta recta, atiende a 2 por X. 2 por X. Si la X vale 0, 2 por 0, 0. Si la X vale 2, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por menos 2, 2 por menos 2, 2 por menos 4, menos 4. Esta es la magia de las matemáticas. Os he demostrado que una función a través de desarrollar las rectas tangentes en cada punto de la gráfica nos da la función derivada. Oye, Pepe, que no me lo creo. Bueno, pues si no te lo crees, aquí tengo otra. Mirad. Esta de aquí. Esta es la función seno de X, que está en azul. Esta es la función seno de X. Si tomáis las tablas de derivadas, al derivar F de X da F' de X coseno de X, que ya lo hemos demostrado en el ordenador mediante la definición del límite. Vamos a verlo aquí. En rojo tenemos unos puntos clave. Este, 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 este y este. Si nosotros trazamos las pendientes, las rectas tangentes, perdón, son rectas paralelas al eje X, por lo tanto, no tienen inclinación, son paralelas y no tienen inclinación. Por eso, sus pendientes valen 0, 0, 0, en esos puntos que están aquí. Si nosotros ahora lo que hacemos es trazar las tangentes en estos puntos, en rojo, en estos puntos, o en este, si hubiéramos seguido, recordad que la función seno es una función periódica, es una función periódica. Si no os acordáis de todo esto, os dejo otro enlace, otra etiqueta aquí arriba para que enlacéis con ese vídeo donde os explico las funciones trigonométricas. Hay para todo, hay para todo. Entonces, seguimos. Si calculamos de la misma manera que hemos calculado antes, esta pendiente vale menos 1, esta vale 1, esta menos 1 y las demás 0. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros ahora representamos ¿qué ocurre cuando X vale 0? Cuando X vale 0, la pendiente vale 1. ¿Qué ocurre cuando es pi medios? La pendiente, fijaros, vale 0. ¿Qué ocurre cuando es pi? La pendiente vale menos 1. ¿Qué ocurre cuando es 3 pi medios? La pendiente vale 0. En 2 pi valdría 1. Y así sucesivamente en otros valores que hemos representado aquí. menos 1 y menos 3 pi medios valdría 0. Menos 2 pi si hacemos la recta tangente valdría 1. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros tuviéramos que hacer ahora como hemos hecho antes? Voy a hacer así ahora. Vamos a representar los puntos. Este. Este valdría 0. Este valdría. este valor, este 0, este 1, este 0, menos 1, 0, 1. Vamos a ver qué nos queda. Si os fijáis y unimos todos estos puntos, si os fijáis, tachán, queda la función coseno de x. Ahí está la demostración de por qué la derivada de la función seno de x es coseno de x. Obviamente, esto sigue, esto sigue, pero bueno, os he puesto un tramo, un tramo. Esta es la magia verdadera de las matemáticas. si no te has suscrito, dale en la cabeza, en la cocorota, donde quieras a este tío feo, 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 pero feo, y suscríbete. Si tienes dudas con los límites, mira este curso de límites y si te aburres, te dejo aquí una hora entera de música para que te puedas concentrar en tus estudios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!